bueno pues encantados de tenerte aquí aníbal para empezar queremos poner un poco en contexto a la audiencia y que nos cuentes quién eres y como tu currículum es una completa locura ya has hecho todo tipo de cosas que si te dedicas a cuestiones de biología a cuestiones de informática cuestiones de expediciones viajes periodismo entonces cuéntanos tú un poco someramente quién eres y a qué te dedicas bueno quién soy es difícil de definir no cuesta ser escueto en esto como dices estudié ingeniería informática doctorado en biología molecular fundé una agencia de viajes estudié también primatología periodismo de viajes actualmente digamos que a nivel profesional me dedico a organizar viajes a sitios de difícil acceso aquellos destinos que son más difíciles que la gente pueda acceder y estamos especializados en antropología en fotografía en culturas minoritarias sobre todo de áfrica y asia vale pues justo me quiero detener un poquito en ese apartado de tu vida que al final has dedicado pues mucho tiempo a los viajes a las expediciones a documentar como tú dices otras culturas y bueno nosotros somos un canal principalmente destinado a la psicología al tema del comportamiento humano entonces lo que somos evidentemente cómo nos comportamos está muy determinado por ese bagaje sociocultural que vamos adquiriendo en un lado o en otro dependiendo donde vivamos donde nazcamos donde nos desarrollemos entonces me gustaría como decía detenerme ahí y que nos cuentes en aquellas diferencias culturales que más a ti te han llamado la atención en todo este tiempo recorriendo mundo con respecto a cómo quizá nos comportamos en esta otra parte del mundo en españa o en occidente bueno las diferencias a nivel cultural son muchísimas de hecho yo creo que una de cosas que más nos invita a viajar nos despierta la curiosidad es precisamente conocer esa diversidad cultural nosotros hemos sido testigos de rituales de costumbres absolutamente increíbles no desde rituales vudú hasta bueno acontecimientos religiosos en comunidades animistas o comunidades islámicas muy ortodoxas y bueno pues desde eso hasta modificaciones corporales estéticas roles de género bastante sorprendentes hay una diversidad en el mundo que es increíble y ahora que me hablas de la parte psicológica eso tiene mucho que ver también con el próximo libro que estoy escribiendo en el canal analizo las supersticiones que hay en el mundo que bueno al final nosotros nos centramos mucho en esta diversidad tanto religiosa como supersticiosa como digamos cualquier tipo de tradición hay una diversidad increíble pero al final las bases psicológicas que llevan a todo eso todos los rituales son las mismas así que digamos que partimos de una estructura común a nivel biológico y psicológico pero es la cultura la que dota de todas esas ramas de colores y diversidad así que bueno no sé si quieres ir a algo concreto pero hemos visto tantísimas cosas en estos años que sería difícil quedarnos con una o dos simplemente bueno por ejemplo me gustaría ahora entrar en eso de las supersticiones pero antes de nada entiendo que evidentemente eres una persona que ha crecido en esta parte del mundo donde donde también estoy yo y evidentemente pues eso hace que ya vayas a tener determinados sesgos a la hora de concebir la vida en general de concebir todo pero sí que me da curiosidad cuando ya has ido viendo todas estas culturas si ha habido alguna otra cultura en la que de forma general incluso dijeras joder me siento más cómodo en esta cultura que no es la mía materna por así decirlo que en la propia o no o influye demasiado ya ese bagaje que tienes acumulado anterior hombre yo creo que uno siempre se siente muy cómodo en su propia cultura más que en cualquier otra no porque la comodidad depende de muchos factores es el idioma con el que te sientes cómodo la comida el trato personal porque cuando uno viaja a culturas tan diferentes el simple hecho de tratar con otra persona no es nada sencillo en muchas ocasiones tú no sabes hasta que no lo aprendes pues cuáles son los códigos culturales los códigos de vestimenta cómo dar la mano si hay que darla o no es decir hay muchos códigos que desconoces entonces yo creo que la zona de confort siempre es la casa de uno sin embargo si es cierto que viajando con el privilegio de ser occidental que es un tema importante a tener en cuenta también nosotros los occidentales viajamos desde el privilegio a veces yo personalmente sí que me he sentido especialmente cómodo en culturas que bajo mi punto de vista etnocéntrico pues me resultan extremadamente amable esto me ha pasado en filipinas aquí en indonesia donde estoy en mihanmar en sudán en pakistán donde te ves tratado de una manera que incluso en tu propia cultura te resulta excesivamente agradable entiendo que por ejemplo también claro el es que sobre todo el lenguaje esos códigos que tú estás señalando pues pueden hacer que incluso tú seas en tu propia cultura una persona imagínate muy extrovertida que seas muy echada para adelante y que sin embargo vayas a otras culturas y como no tienes desarrollado esa misma fluidez en el lenguaje como hay algunos códigos que desconoces pues no te puedas comportar de la misma manera y te cohibas bastante quiero ahora entrar en esa otra parte del libro que estás escribiendo el tema de las supersticiones y como que al final comentas que aunque la morfología lo que viene a ser la fachada de esas conductas sea distinta porque a lo mejor en occidente pues sean determinados comportamientos en otros lados son otros comportamientos otros rituales otras cosas pero lo que está detrás esa base psicológica es muy similar si quieres profundizamos ahí nos cuentas un poquito vale sí si una cosa tienen en común todas las culturas del mundo es que en todas ellas existen los dioses o las creencias algo supranatural personas que dicen que pueden adivinar el futuro todo este tipo de creencias que son creencias irracionales supersticiosas perdón pues están presentes en todas las culturas del mundo y esto es por algo esto es porque hay una base común y luego la representación es decir la puesta en práctica la materialización ya depende de la cultura hay miles o decenas de miles de formas de proyectar esta superstición aquí en vali estuvimos el otro día en un festival del año nuevo con una serie de monstruos que tiene mucho que ver con la cosmovisión que hay aquí en españa tenemos la semana santa que se celebra hace poco tenemos las líneas 900 que de madrugada te atiende un vidente tenemos en áfrica aquel que destripa una cabra y lee los los intestinos para para poder predecir el futuro a mí esto siempre me ha resultado fascinante yo tengo una formación científica y escéptica pero a mí lo que me ha interesado ha sido el motivo no el por qué el ser humano sea la cultura que sea tiene esa necesidad de acudir a lo paranormal al más allá para explicar determinadas cosas y de eso trata el próximo libro que estoy escribiendo y el primer capítulo precisamente son las bases psicológicas de la superstición que me parece súper interesante toda la información la documentación que he recabado y los libros que me he estado leyendo tanto las bases filosóficas como religiosas como psicológicas no todo apunta a que nuestro cerebro funciona así porque está diseñado bueno ha evolucionado para buscar relaciones causa-efecto de una forma masiva y a veces se le va un poco de las manos entiendo que quizá pues también necesitemos en nuestro día a día en nuestra cotidianidad encontrar como sentidos certezas lidiar con toda esa incertidumbre y controlar un poco lo que nos rodea no para el final ese fin último de la propia supervivencia pues sí efectivamente lidiamos muy mal como la incertidumbre ser humano con el desarrollo de la corteza prefrontal y esta capacidad extrema de análisis con respecto al resto de primates le cuesta mucho aceptar que hay cosas que no sabe y que no pasa nada por no saberlas es decir necesitamos tener todo bajo control para pagar esa ansiedad interior que te dice no sabes cómo funciona esto entonces que tendemos a crearnos unos esquemas simplistas de la realidad decir bueno pues esto pasa por esto y las simplificaciones sobre todo en sistemas tan complejos como es el mundo en el que vivimos pues son siempre erróneas es decir desde que caiga un rayo y tú digas bueno esto ha sido autor el que ha enviado el rayo o el dios que corresponda o venga una marea y digas esto es cosa de neptuno y ya te quedas tranquilo es cierto que es una herramienta útil y que es un factor que nos sirve para mitigar la ansiedad pero no es real y hablando de ansiedad hablando de otros problemas psicológicos hablando de esas diferencias culturales tú que has recorrido bastantes partes del mundo me da curiosidad ver cómo se conciben quizá este tema de los problemas psicológicos en determinadas partes y has observado muchas diferencias porque al final lo queramos ver o no los problemas psicológicos son algo que está muy constreñido por la moral y la cultura de turno de manera que por ejemplo si nos remontamos a muchos siglos atrás personas que tenían al mejor síntomas que podríamos catalogar hoy día como esquizofrenia esas personas con alucinaciones o delirios eran en terrenos más cristianos eran perseguidas por la inquisición y sin embargo en terrenos musulmanes a lo mejor eran personas veneradas eran personas endiosadas como entendidas como elegidas por determinados escritores que había en el corán eso a día de hoy sigue ocurriendo esas diferencias culturales hablábamos por ejemplo hace hace tiempo ya hace año y algo con daniel everett no sé si lo conoces o no un lingüista que fue como misionero a la tribu pirajá y nos hablaba él de que allí pues eso de los problemas psicológicos o que alguien por ejemplo acabe quitándose la vida se acabe suicidando es algo inconcebible que su forma de entender el tiempo y entender en general los problemas que se van sucediendo ahí es muy muy distinta por ejemplo no van a experimentar como tal una nostalgia que les lleve a quedarse encamados mucho tiempo o sea viven de otra manera quería que nos contaras tú un poco diferencias que hayas encontrado con respecto a todo esto bueno yo creo que el tema de la salud mental es algo que en cada sociedad se trata de una manera diferente y si nos vamos sobre todo a las comunidades tradicionales de África de África central que son las que yo más conozco ahí podemos encontrar de todo de todo la verdad en general lo que ocurre es que la mayoría de personas que tienen una patología mental no están obviamente diagnosticadas y pueden darse varios casos el primero de ellos es que si esta patología es grave o es incapacitante en cierto modo estas personas sean apartadas de la comunidad porque puedan ser un lastre depende mucho de cada sociedad no es lo mismo una sociedad ganadera que una sociedad agricultora que una sociedad nómada o una sociedad sedentaria tienen distintas inercias y distintas formas de valorar cómo tratar a alguien con este tipo de patologías entonces hay en algunas ocasiones en las que pues digamos que personas con este tipo de diversidad funcional pues decía que hay diferentes situaciones dependiendo del estilo de vida de las comunidades lo mismo una comunidad nómada que sedentaria por supuesto depende de la cultura y del país se puede dar el país que se puede dar la circunstancia de que personas con diversidad funcional tanto física como psicológica sean desterradas de la vida pública en otros casos puede que sean considerados a través de un pensamiento supersticioso como personas que tienen determinados poderes esto ocurre en el golfo de línea ocurre con diversas enfermedades se considera que han sido como tocados por los dioses y pasan a ser considerados como personas sagradas o clarividentes sobre todo esto puede ocurrir con patologías mentales que cursan bueno no sé cuál es la palabra técnica pero que cursan episodicamente es decir que incluyen brotes o que se dan en determinadas circunstancias concretas esto puede estar asociado a cierto misticismo en algunas comunidades pero la realidad sin romantizar todo esto es que estas personas tienen una carencia asistencial muy grande por falta de recursos y por falta de por falta de información y formación de lo que es la salud mental pues ahora si a ti te parece bien me gustaría que sigamos con el tema de los problemas psicológicos pero entrar un poco también en tu propia experiencia porque me he visto por ejemplo alguna entrevista en la que tú hablabas de fobia social o de algunos problemas psicológicos que tú habías experimentado en propias carnes entonces quería también dedicar esta segunda parte de la charla a todo ello y que nos hablaras un poco de cuál ha sido tu experiencia con la salud mental o qué ha ocurrido vale mi experiencia con la salud mental yo creo que al final la experiencia de uno con la salud mental es algo de por vida igual que con la salud física pero bueno podemos decir que el episodio más significativo quizá o el que más me ha marcado o más grave respecto a mi salud mental fue mi época universitaria donde fui diagnosticado con fobia social y bueno fueron momentos difíciles por una patología bastante incapacitante porque al final te está privando de tus relaciones sociales que es una cosa que los seres humanos necesitamos si a alguien le restas toda esa capacidad de sociabilización bueno puedo garantizar que se pasa realmente mal entonces desde que superé esa fase de mi vida con ayuda psicológica y con ayuda psiquiátrica también algo que siempre he intentado es echar una mano a las personas que están ahora mismo en esa situación en la que yo me vi porque empatizo mucho con lo que es estar absolutamente incapacitado socialmente tú a la hora de ver un poco tu pasado y ver un poco qué te pudo llevar a esas situaciones a toda esa fobia social encuentras a lo mejor algún detonante o fue algo más paulatino que se fue gestando poco a poco debido a como yo que sé la crianza, el desarrollo, tu interacción en el medio en general yo creo que es muy difícil hablar de causas porque no se puede saber yo supongo que hay componentes genéticos hay componentes ambientales también quizá yo no sé tener algún tipo de predisposición genética no lo sé también el ambiente familiar el entorno familiar no fue sencillo tuve una infancia en la que tenía una autoridad paterna demasiado fuerte quizá que bueno, era muy crítica hacia mí no me permitía un desarrollo de una autoestima sana yo creo que eso es un punto clave y luego en la época de adolescencia y de posadolescencia digamos los 20, 20 y pocos años que en la universidad que es una época en la que uno se abre al mundo sale de casa conoce más gente sale de fiesta pues intenta ligar digamos que se establecen las primeras o segundas relaciones amorosas, sexuales empieza el consumo también de alcohol de algún otro tipo de sustancias yo creo que en ese momento al menos en mi caso hubo un detonante empecé a sufrir ansiedad a sentirme cada vez más incómodo en situaciones sociales que cada vez eran más frecuentes y en esa época suponen mucha presión para el individuo tanto la forma de vestir el lenguaje que se utiliza la imagen que proyectas a los demás el estar a la altura eso en paralelo a estudiar una carrera universitaria desde mi casa mis padres tenían muchas expectativas en mí pues hubo mucha presión que hizo que todo esto estallase aunque obviamente el problema es paulatino yo echando la mirada atrás quizá no tuve una preadolescencia tampoco muy normal a nivel social entonces digamos que bueno que es algo multifactorial yo creo claro al final pues como tú dices inciden muchos factores y se va desarrollando una forma de de funcionar en el mundo por así decirlo que realmente aunque nos parezca contraintuitivo es en cierto modo adaptativo lo único que a largo plazo pues evidentemente resulta problemático nos podrías comentar alguna experiencia o algo en lo que te limitara concretamente te pongo un ejemplo yo que también en su momento experimentado pues a lo mejor algunas cuestiones de ansiedad y demás mismamente yo tuve una época en el instituto en la que me daba literalmente pues pánico escénico exponer en la pizarra o cualquier cosa así o a lo mejor tenía bueno es que no sé si se ha parado la pantalla vale esta me escuchas si vale es que se había parado llevaba un rato parado y no sabía si estabas ahí nada pues eso que yo por ejemplo recuerdo en la época del instituto como tenía pánico escénico a exponer y realmente pues me temblaba todo lo pasaba fatal me mareaba y como esas situaciones pues a lo mejor ha habido también otras tantas quería que si nos podías contar tú algunas experiencias particulares que en las que los pasaras especialmente mal o que sean clarificadoras del problema sí la verdad es que bueno para mí había muchas situaciones que en las cuales estaba completamente limitado por supuesto la exposición en público que los trabajos de clase y todo esto bueno yo supongo que lo hacía porque no había otra alternativa pero lo pasaba realmente mal pero más allá de del miedo a exponer públicamente supongo que lo más grave es porque bueno ese miedo a la exposición pública es bastante común lo lo más grave era el miedo a las cortas distancias es decir a dirigirte a alguien del tú a tú en una fiesta en un ascensor en un pasillo bueno ese tipo de situaciones tratar de evitar a alguien para no entrar juntos a un ascensor o incluso llamar a pedir una pizza y sentir esa ansiedad y decir bueno da igual pues no voy a cenar pizza hoy porque no me apetece hablar con alguien ya ves tú alguien que ni te conoce ni te ve la cara y le das absolutamente igual ¿no? pero te sientes juzgado por cada una de las interacciones sociales hasta límites completamente irracionales así que las limitaciones eran continuas de hecho cuando presenté el proyecto fin de carrera que me dieron sobresaliente me dijeron que si lo presentaban en un tribunal me daban la matrícula y preferí no hacerlo y conformarme con un sobresaliente para no exponerme a eso pero ya digo lo peor era el no ser capaz de hablar cómodamente con una persona de tú a tú con total normalidad que duro es eso que al final uno funciona o sea aprende a vivir evitando ¿no? aprende a comportarse de manera que no hace las cosas quizá por ese disfrute o por ese placer sino por evitar la consecuencia desagradable todo el rato de esas dinámicas la ansiedad se va generalizando porque claro uno no termina de exponerse a ella y que el cuerpo por así decirlo entienda que no hay peligro ante esas situaciones y como como yo te decía por ejemplo sí que he puesto un ejemplo que quizá sea normal sentir esa ansiedad y esos nervios al exponer en público pero en mi caso a lo mejor pues acababa teniendo miedo o me daba mucha ansiedad el mero hecho de imagínate pinchar una aceituna cuando estábamos cuatro personas tomando algo en algún sitio o te daban bueno cosas un poco más más graves a medida que toda esa ansiedad se va generalizando y empiezas a tener miedo a un montón de estímulos más más allá de los que lo hayan generado sí sí la cosa es muy sencilla es es cierto lo que dices pues no estar tomando algo y tener miedo a levantar el vaso por si te tiembla el pulso o sea cosas absolutamente sin mucho sentido ¿no? a nivel objetivo pero que en ese momento lo vives con una intensidad que te incapacita y lo peor es que uno bueno pues supongo que para controlar esa disonancia cognitiva acaba normalizándolo y restando la importancia con lo cual se acaba haciendo una bola cada vez más grande incontrolable ¿no? porque al final la única solución es pedir ayuda profesional pues si no la propia vida se ve muy muy limitada o sea acabas desechando oportunidades que si por ejemplo conoces a una persona que te gusta quieres quedar con ella pero a lo mejor ¡buah! dices pues me da miedo el tomarme un café con ella porque a lo mejor levanto la taza de café y me tiembla el pulso entonces eso oportunidades laborales que digas no es que no me quiero exponer a todo este miedo toda esta ansiedad y vas limitando el repertorio de conductas y de cosas a las que te expones en la vida hasta el punto que es muy muy problemático y muy muy limitante estabas comentando el hecho de las entrevistas de trabajo eso es algo bastante fuerte ¿no? para alguien con fobia social porque ahí te sientes juzgado hasta unos límites bueno bastante bastante grandes porque se está juzgando tu aspecto físico tu capacidad profesional tu futuro en cierto modo ¿no? si consigues el trabajo ¿no? y esto es un trago bastante bastante duro y lo que te comentaba antes ¿no? al final uno se va poniendo excusas a sí mismo para justificarse no, si al final no voy a ir si ese trabajo tampoco me interesa tanto ¿no? bueno ¿para qué hacer esto? si tampoco es tan bueno ¿no? te vas encerrando poco a poco en ti mismo sí, 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 totalmente cuando uno ve un poco como tú decías puesto en peligro esa valía propia pues es como bueno esa persona no me gusta tanto no hace falta que quede con ella este trabajo no lo necesito ya encontraré otro o incluso a lo mejor acabas en el tema imagínate que te pilla todo esto en un periodo en el que tienes que decidir carrera universitaria pues a lo mejor acabas decidiendo la carrera universitaria en base a cuál te va a suponer menos menos situaciones de peligro por así decirlo a lo mejor tienes que exponer menos en público en ellas o tienes que estar que creo que además comentabas tú algo similar en alguna entrevista y que quizá a lo mejor eso es lo que te llevó a elegir informática entre otras muchísimas cosas claro claro sí, sí, sí puede ser ¿no? yo recuerdo cuando estaba eligiendo carrera estaba dudando entre medicina biología o informática y al final elegí informática no sé muy bien por qué aunque luego es cierto que me formé en biología molecular pero quizá era la zona de confort ¿no? en ese sentido al final el trabajo de un informático es estar delante de un ordenador ¿no? en la mayoría de los casos entonces eso te permite estar contigo mismo y ya está sí y ¿cómo fue la experiencia en terapia? ¿cómo fue ese trabajo en terapia? ¿cómo fue para tú ir saliendo de todo esto? bueno no fue fácil yo creo que estas cosas nunca lo son ¿no? además al principio uno llega sin saber muy bien qué le ocurre la primera fase es el diagnóstico ¿no? que una vez que uno tiene el diagnóstico es un momento en el que ya se relaja un poquito más ¿no? se pierde un nivel de ansiedad porque cuando uno le pone nombre a lo que le ocurre digamos que ya tiene un objetivo que es tratar de luchar contra eso entonces primero está esa fase de incertidumbre en la que uno acude a un psicólogo y dice es no tengo ni idea de lo que me pasa ¿no? no me encuentro bien tengo ciertas disfuncionalidades y está esa etapa de diagnóstico una vez pasamos esa etapa llegamos al tratamiento y ahí es yo creo que es clave dar con un buen profesional en el mundo de la psicología considero que es complicado en muchas facetas profesionales puede serlo ¿no? complicado dar con un buen profesional o ser clave pero creo que en la psicología sobre todo es fundamental yo he pasado por muchos psicólogos y bueno pues doy fe de que dar con un buen profesional pues es fundamental alguien que se base en la evidencia que no traiga estas pseudo terapias cosas raras ¿no? sin ningún tipo de evidencia científica para mí eso es fundamental debemos ir a tratar una patología mental con herramientas que sepamos que funcionan ¿no? herramientas sanitarias digamos entonces eso es clave y una vez ahí se trata de un camino muy largo de un camino con altibajos a veces uno ve que está mejorando y luego da pasos atrás y eso pues puede ser deprimente pero uno tiene que tener claro que esto no es un camino recto que es un camino que sube y baja pero mientras la tendencia sea ascendente pues bueno vamos bien en mi caso tuve tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico también estuve con antidepresivos y ansiolíticos varios años lo cual bueno a ver los efectos secundarios de la medicación son devastadores pero yo creo que en el fondo también me ayudó me ayudó sobre todo a desvincular las situaciones con la respuesta fisiológica es decir a poder estar en una situación de estrés social y gracias al ansiolítico no sentir digamos la ansiedad o las estímulos físicos que yo sentía habitualmente y de este modo romper esa asociación y bueno pues a partir de ahí mucho trabajo personal terapia terapia y medicación hasta que uno pues bueno va levantando la cabeza y se va levantando también esa pauta farmacológica y la terapia al final el camino podemos decir que termina cuando uno levanta esa pauta terapéutica y empieza a sentirse bien pero al final esto es algo que te acompaña toda la vida yo lo he comentado últimamente con algunos amigos psicólogos que tengo que esta vida que llevo desde hace varios años de estar de viaje continuamente me ha desvinculado con algunas anclas emocionales que tenía cuando tenía una vida sedentaria y eso me está haciendo encerrarme un poco más en mí mismo otra vez y bueno a ver obviamente pues yo ahora hablo contigo hago directos de instagram doy charlas sin ningún tipo de problema pero vuelvo a notar que en las distancias cortas tampoco tengo problema pero si puedo evitar la situación la evito porque estoy más cómodo y esto se debe a que al estar continuamente de viaje voy manteniendo relaciones personales muy superfluas y estoy tendiendo a evitarlas es algo que me estoy dando cuenta entonces cuando uno ha pasado por algo así al final siempre tiene ese talón de Aquiles ¿no? por mucho que uno ya desarrolle una vida normal digamos que los antiguos fantasmas siempre están ahí lo cual es un trabajo de por vida claro si al final una persona ha aprendido como decíamos a funcionar en el mundo de determinada manera por mucho que aprenda otro tipo de cuestiones o se aleje de según qué contextos si luego vuelve a esos contextos o o suceden las circunstancias pues puede ser que esos aprendizajes que tenía ahí pues al final no se han ido no desaprendemos nada solo aprendemos quizá cosas alternativas cosas distintas que nos ayuden más nos ayuden menos pero eso está ahí por eso es muy importante lo que tú dices de que el camino no es un camino lineal puede haber momentos en los que uno vuelva un poquitín para atrás vaya para adelante pero eso no tiene por qué implicar una recaída o un retroceso y sobre todo pues y con esto quiero terminar evidenciar que que sigue tú habrás tenido momentos mejores momentos peores pero que justamente claro eres un ejemplo de que ahora te dedicas a hacer muchísimas ponencias entrevistas charlas en público organizas expediciones con mucha gente y bueno cómo cómo vives todo eso ahora aunque más o menos lo has dejado ya caer pero cómo lo vives pues sí la verdad es que ahora yo creo que que tengo el trabajo que más pánico le daría a alguien con fobia social o sea en los viajes soy el encargado de 12 14 personas a las cuales tengo que explicar cosas cada día que atender que encargarme de ellas y que gestionar la interacción de estas personas con personas de otra cultura completamente diferente cada día entonces es un trabajo muy exigente y muy exigente a nivel social ahora el problema que tengo es que tengo sobreestímulos sociales pero bueno es lo que comentaba anteriormente creo que por eso estoy un poco encerrándome más cuando estoy trabajando estoy hiper sociabilizado dando charlas guiando viajes negociando con las tribus de África con los guías con los choferes etcétera pero cuando tengo tiempo libre me voy a una isla desierta a encerrarme a leer mis libros pero bueno al final el mensaje es que una persona que hacía a lo mejor 20 años estaba tan limitada en aquella época con terapia psicológica con esfuerzo personal asumiendo la situación y haciendo todo lo posible por cambiarla ha llegado a un punto en el cual quizá es el polo opuesto es decir a una exposición pública extrema con lo cual creo que puede servir de esperanza para personas que ahora mismo estén pasándolo mal por esta situación de hecho por eso me gusta hablar de este tema y visibilizarlo pues que bueno que lo hagas y con este gran mensaje con este gran ejemplo pues terminamos por aquí te agradezco mucho que hayas compartido este rato conmigo y bueno espero a ver si en algún momento podemos ir a algún viaje de esos que organizas alguna cosa de esas pues nada Marco muchas gracias a ti y si queréis venir a alguno de los viajes pues encantadísimo cuando queráis y podáis aquí estamos muchas gracias por contar conmigo gracias por ver este vídeo os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés si estáis buscando ayuda psicológica también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontráis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica conmigo 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 conmigo